Música Miguel Ángel, estamos al interior, nos contactamos con la administración, está todo autorizado por si acaso, para que no te asuste No, yo no me voy a asustar, al contrario No, pero te aviso, está todo autorizado, de hecho nos van a enviar una declaración en algunos minutos Ya que esto se ve a nivel central, desde Santiago, son distintos centros comerciales de este estilo que van a abrir, reabrir durante estos días Y es lo que vemos, si te parece que avance, primero en la entrada están aplicando alcohol gel a la gente que hace ingreso al portal Como primera medida de seguridad, nadie puede ingresar sin su mascarilla Y ahí en el medio, mira, si mostramos aquí en el medio, hacia tu derecha, Carla, donde está el letrero y donde dice portal Temuco Ahí Miguel Ángel, hay un contador electrónico de esa cámara y va viendo la cantidad de gente que ingresa hasta este recinto Ah, que entretenido Para que va a ir mostrando las medidas de seguridad ¿Te acuerdas que te comentaba que habían unos carteles? Los podemos ver también a la entrada Que dicen que tienen que recordar el uso de la mascarilla, entre otras medidas Mira, si avanzamos un poquito, Carlos, y podemos ver los letreros que están puestos en cada local Donde hay un aforo permitido de, por ejemplo, en este local, de cuatro personas Con acceso preferencial para embarazadas, personas en situación de discapacidad Madres con niños y mayores de 60 años tienen una prioridad de atención Y en el suelo, en el suelo, tenemos marcada la distancia La distancia social Lo que te señalaba, ¿te acuerdas? Distancia social Carlos En estos momentos, ¿sí? Mira, ¿será posible saber si hay un aforo determinado para el mall en su totalidad? ¿Es posible conversar con esas personas que están ahí mostrando y contabilizando la cantidad de visitantes? Bueno, nadie del centro comercial de acá de Temuco tiene autorización para hablar, Miguel Ángel Nosotros nos convencamos con la gente de Santiago De hecho, me quedaron... Acá, mira, me llegó la declaración por parte de la... La declaración oficial de parte de Sencosud Que son los que están a cargo de este centro comercial ¿Los propietarios? Sí, los propietarios Mira, las medidas de seguridad que se tomaron Esto es en colaboración con los distintos locales que hay en este lugar Dispensadores de alcohol gel y uso obligatorio de mascarillas para ingresar al centro comercial Para todos los clientes, colaboradores directos o de terceros en todos los sectores del centro comercial y su uso permanente Es decir, no puede haber nadie sin mascarilla Nosotros lo hemos visto, eso Control de temperatura para los funcionarios en todos los ingresos al mall Para todos los funcionarios que trabajan en este lugar También se van a habilitar alfombras sanitizadoras en algunos sectores El sistema de aforo por clientes es de una persona por cada 10 metros cuadrados de superficie Perfecto, ese dato es importante Ahí se responde tu pregunta Sí, claro Una persona cada 10 metros cuadrados es el aforo que se está permitiendo Y que está establecido en este comunicado Además del aseo permanente de todos los elementos y áreas de alta afluencia Con productos definidos en el protocolo de desinfección del Ministerio de Salud Además de la implementación de gráficas respecto al aforo Que era lo que te mostraba recién en las imágenes de Carlos Morales A eso tenemos que sumar que ya lo están viendo ustedes en imagen Presencia militar Miguel Ángel, presencia militar También había presencia de carabineros que pudimos ver hace algunos minutos Y presencia de algunos colegas también En este espacio Sí, también andan colegas, obvio, obvio Hay colegas afuera también Hay que entender que pasaron 74 días 74 días desde que permaneció cerrado este espacio Y que está volviendo a abrir Hoy día a las 10 y media reabrió sus puertas por Tal Temuco Te escucho Miguel Ángel Carlos, usted que le gustan las matemáticas Si el aforo dice que podemos tener una persona por 10 metros cuadrados ¿Eso es? Eso es lo que dice el comunicado que enviaron desde Sencosud ¿Cuál es la superficie total del portal Temuco? Esa es la pregunta Y no venía... Mire, porque si logramos tener... Si logramos tener ese dato Estoy seguro que hay un seguidor que se llama Hernán Y nos va a sacar la cuenta exacta De cuántas personas pueden estar al interior del mall en un momento Y no transgredir Es que la información es realmente rebuscada Le dicen una persona por 10 metros cuadrados ¿Cuánto mide el total del portal? No lo sabemos entonces O si es que usted consigue la información Nuestro amigo Hernán le hace el cálculo Bueno Mira, Miguel Ángel Yo creo que si lo vamos viendo local por local Podemos tener una estimación por lo menos Por ejemplo, en la farmacia que está acá a la entrada El aforo es de 8 clientes Tenemos otro con 4, con 3 Entonces, dependiendo del tamaño del local Podemos ir sacando un estimativo de la cantidad de personas Que puedan ingresar Otro punto Otro punto Las tiendas más grandes tienen accesos diferenciados Tienen accesos diferenciados, Miguel Ángel Es decir, no se entra por el mismo lugar que se sale Y eso se está realizando en estos momentos Caballero, ¿lo puedo molestar un segundito? ¿Qué le parece que reabra el portal? No muy bueno ¿Anda comprando algo? No, no, no vengo a ver en el Jumbo Ah, ya viene el supermercado Exactamente Pero me parece que no es muy bueno abrir todavía ¿Usted viene regularmente a este supermercado? Sí ¿Y cómo ha visto la diferencia? Ahora viene recién llegando ¿Pero se nota la diferencia de gente? Sí, por supuesto Por supuesto Muchas gracias, lo dejamos Mira, el caballero que viene al supermercado El supermercado Miguel Ángel no cerró, recordemos No, no Pero también tiene su acceso diferenciado de acceso e ingreso Por ejemplo, donde estamos acá es solo la salida Voy a ver si podemos conversar con otra persona Caballero, ¿lo puedo molestar un segundito? No quiere hablar el caballero Nosotros estamos solo aquí en el acceso de Miguel Ángel Porque el persimismo igual era un poco restringido ¿A qué me refiero? A que es por el tema puntual De tratar de sacar algunas cuñas y conversar con la gente Pero tratar de ser lo menos invasivo Fue lo que nos pidieron Estamos respetándolo nosotros con Carlos Morales Mira, ahí vienen dos personas más y les vamos a hacer una consulta Lo más seguro es que hay en el supermercado Hola, la molesto un segundito ¿Viene al supermercado? Sí, mi chico, porque vengo de la clínica Mi hermana me acompañó a hacer una endoscopía Y por eso voy Oiga, ¿qué le parece que revieron el portal? No, no me gusta ¿No le gusta? No, para nada Yo salí por acompañarla a ella Porque la endoscopía no se hace sola Si no viene acompañada Y aprovechamos el tiro para no salir más Yo soy su hilada Me pago cada dos meses Para no estar todos los meses ahí Para prevenir también Sí, mi chico Dígale a toda la gente usted Que cierren esta cosa Perfecto, muchas gracias señora Carlos Sí, te escucho Han reaccionado inmediatamente nuestros amiguitos Cristian Sebastián dice 140.000 metros cuadrados Construidos ¿Ya? Y fíjense que nuestra amiguita Eli Nos cuenta más Este proyecto Portal Temuco Significó una inversión que superó Los 82 millones de dólares Albergando en sus 140.000 metros cuadrados De construcción A 120 locales comerciales Además de tres grandes tiendas Hipermercado Jumbo Almacenes París y Ripley Es lo que podemos tener Ahora hay que comenzar A aplicar las matemáticas Vamos a ver quién lo hace más rápido Y a través de nuestro fanpage Nos entrega el resultado Porque nosotros Aquí estamos medio complicados Nuestro fuerte El mío por lo menos No son las matemáticas Si no habríamos sido Paso la pelota al tiro Oye ahora hay que sumarle una cuarta tienda grande Ya que la tienda de construcción de Sencosud También abrió acá el día de ayer Hizo la inauguración Hoy día ya está funcionando ¿Qué tienda? Son cuatro grandes tiendas Que hay en estos momentos Easy Ah Easy se instaló en el portal Sí Con una versión como home Así por decirlo de alguna forma Una versión hogar Más hogar Mira Sí En la versión Acá Estaban tomando la temperatura El ingreso por ejemplo De tienda Ripley Algo similar a lo que estaban realizando En el centro Que lo hemos visto en estos días Miguel Ángel Ellos tienen una pantalla Donde dice La cantidad de personas Que hay en estos momentos En la tienda Que son 38 personas Mira ¿Se alcanza a ver ahí? Sí se alcanza a ver Tienen un En una pantalla Y también tienen pegado En un costado 37 personas Mira Salió una persona Mientras estábamos en el despacho Qué buen trato Y tienen pegado Y tienen pegado Ellos tienen un aforo Más grande A ver si Alcanzo Voy a ir a ver Le digo a Vaya Carlos Mientras yo Voy a sacar las reacciones Que están generando Este informe Que usted está entregando Rosa Acuña Dice Debería haber otra persona Tomando la temperatura Yo también creo Lo que están haciendo ahí Lo hace cualquier supermercado De barrio Y la verdad Es que la cantidad de público Que llega ahí Es tremendamente superior Jimena Romero Lo más importante sería No dejar entrar Menores de edad Ni niños Cristian Sebastián Me dice Incluye las tres plantas La información que nos dio De los 140 mil metros cuadrados Patricia Aracena El fin de semana Eso va a estar lleno De gente De seguro María Bernadita Guerra Dice Así nunca se acabará Esta pandemia Cero empatía Mientras los muertos No sean sus muertos Nunca entenderán La gravedad Que significa No aislarse En verdad Hay bastante relación Entre lo que nos dicen Nuestros seguidores Y lo que está recibiendo usted Carlos Ahí mismo En el portal Temuco Sí Justamente Ahora está bajando Sus cortinas Ripley La tienda de Ripley Porque tienen horarios De funcionamiento Establecido Miguel Ángel Va a depender De cada local Es horario Por eso hemos visto Algunos locales cerrados La idea es que vaya siendo Progresivo La apertura Ojalá no estén Todas las tiendas abiertas Al mismo tiempo Justamente para evitar El ingreso De mayor cantidad De personas Pero Tiene un aforo De 100 personas La tienda Ripley Que lo fuimos a ver Y tiene Va contando Mira En estos momentos Tiene un 37% De su capacidad Quedan 63 Cupos para entrar Bueno Ya está cerrada La cortina Pero Es lo que Estamos viendo En estos momentos Se importó el Temuco Miguel Ángel Mira Viene personal de salud También que están Haciendo fiscalizaciones Ah que bueno Van a entrar en estos momentos Súper bien Acá Para confirmar También que se están Haciendo las fiscalizaciones Del caso Junto a carabineros Y personal de salud Miguel Ángel Me parece Y mostrar Que efectivamente Se están cumpliendo Las medidas Que a través del comunicado Que leíamos La empresa Anunció Con el fin También de entregar De manera más segura La reapertura De este centro comercial Si no me equivoco El más grande Que tenemos En Temuco Que permaneció 74 días cerrados Miguel Ángel Hay que destacar Que lo O sea No destacar Decir Y señalar Que los otros Centros comerciales De Temuco Llevan abierto Una semana y media Como marcha blanca Ya funcionando Hay que señalar Esa situación Así que Ahora Todos los centros comerciales De la capital De la Araucanía Se encuentran en funcionamiento Con esta reapertura De Portal Temuco Estuvimos aquí Entramos Y lo pudimos conocer Carlos Si tú Cómo está funcionando El portal Te escucho Es posible que sea Un recorrido Más adentro Que veamos Qué tiendas más Están funcionando O es esta parte Nomás A ver si podemos avanzar Un poquito más Tratemos de avanzar Un poquito más Lo que se pueda A lo mejor subir Una escala No sé Miren Mientras yo ir a Leerle Lo que le está diciendo La gente Le gusta Sí pues Orfa Recabarren Dice Tanto le sean Al final Todos somos grandecitos Y saben lo que hacen No pueden andar Con una pistola Echándolos para la casa El que quiere Que vaya Y el que no Se queda en casa Tranquilo Tantos comentarios Insultando Es decisión de cada persona Ir o no Y listo Marcelo Fabián No hay nada más Contradictorio Que gente diciendo Que le parece mal Que lo abran Que no vayan Al mall Y todo eso Dentro del mall Yohani Antilao Acá el problema No es que Abran los malls El problema es que La gente Que no Hace caso Será tan necesario Ir al mall Germán Coilla Y que pasa Si aparece Una persona Con COVID-19 En esos controles A la entrada De los locales Hay algún protocolo Esa es una buena Pregunta Carlos Hay algún protocolo Y a lo mejor Con la gente de salud Que nos pueda hablar Y también con La gente del portal Sí Carlos Adelante Miguel Ángel Lo que decía En el comunicado En caso de cualquier Anomalía Se siguen los protocolos Del Minsal Es decir Esa persona Debería ser Enviada a su casa Para que pueda Realizarse el examen PCR Bueno Patricio Antonio Dice Hola Miguel Ángel Sí Vamos No te estaba mostrando Que entramos Más Y esta es la imagen Que se ve Del portal No están todas Las tiendas abiertas Hay que ser Claro Por ejemplo El patio de comida No puede abrir Eso Por la emergencia Sanitaria ¿Y pueden hacer Delivery O que la gente Puede llevar Para la casa? Eso sí lo podrían hacer Ah lo pueden hacer Eso sí lo podrían hacer Y nos podemos dar Una vuelta por ahí ¿O no? Esa sería una buena Una buena imagen A ver si se puede Bueno Mientras le cuento Patricio Antonio Dice Hola Miguel Ángel No hay caso Con el operador Cenco Estaban desesperados Por recuperar Lo perdido ¿Tú sabes Que cobran Por venta Y metros cuadrados? Esa es el negocio Que tienen María Bernadita Guerra Las personas No ven Lo que significa Tener Colas de gente Ahogándose En urgencia O pacientes Jóvenes Muchos pacientes Jóvenes conectados A ventilación Mecánica Peleándose Entre la vida Y la muerte Joanny Antilao ¿Cómo se van A estar cumpliendo Las medidas Si estamos En cuarentena? Susana Roa Dicotomía total Nuestras autoridades De salud Y su doble discurso Abren el comercio Para estimular el consumo Pero ¿Qué importa? En Santiago La escoba total En Temuco ¿Cómo no hay Un alto índice De contagiados? Abramos todo Dice Joana Busto Puede que sea malo Para esta pandemia Pero también Hay que pensar En los trabajadores Si no abren las tiendas No hay trabajo Lo que debería hacer Es que la gente Los clientes Tuvieran la capacidad De pensar en su salud Y la de los demás Y no ir A mamá Y no ir al mall Pero somos doble estándar Todos alegan Y van igual Juan Carlos Carrasco El Patio Comía Estará abierto Lo que nos decía Carlos No está Atendiendo el lugar Lo que vamos a comprobar Es si están haciendo Servicio a domicilio O usted puede ir Buscar comida Susana Roa Y si eres asintomático No hay control Que resulte Jordan Rivas Solo colocan Alcón gel Ni siquiera Temperatura Ni una seguridad Mal De bien Mal Susana Roa Dice Le está respondiendo A alguna amiga María Eugenia Con el alcohol gel Hay que hacer igual Como cuando Se lavan las manos Pero veo que Apenas Se lo pasan Por las palmas Seguro Ni lavarse las manos Saben Eso falta Como en otros lugares La manos públicos Con jabón No es En los baños A la entrada En cada piso En varias partes Y contratar A personas Que les enseñen A lavarse Como se debe Educar A los que Aún no hacen caso Mel Delicias Cada persona Es responsable De cuidarse Con lo demás Se debe Se debe Trabajar Para poder tener Un sueldo Y subsistir En estos tiempos Hay gente Que Tiene que vivir De un sueldo María Eugenia Veo gente Paseándose No entienden Vayan solo A comprar Lo necesario No son tiempos De diversión En el portal Bueno Las opiniones Son bastante Encontradas Carlos Y a mi me sorprende En un día Jueves Que al mediodía Hay harta gente Porque El portal Seamos justos Viernes, sábado Y domingo Es el día Que más funciona El resto A esta hora Apenas las ánimas Por ahí Siempre anda gente En el portal Hay que destacar Que nosotros La mayoría De la gente Que hemos visto Efectivamente Viene al supermercado Que no ha cerrado Miguel Ángel Ser enfático Ser enfático En eso La mayoría De la gente Viene justamente Al supermercado Pero es así Como se está Palpitando Este retorno No tuvimos Las imágenes Que vimos En otras Aperturas De centros Comerciales En otras partes Del país La gente Donde se formaban Filas Gigantes Acá no ha pasado Eso La gente Entra No tiene que esperar Para ingresar Salvo En caso De que se cumpla El aforo En alguno De los locales Pero Así se está Dando Este retorno A la nueva Normalidad Como lo ha señalado El ministro de salud Y el gobierno Durante varias Alocuciones Se está dando Así La gente Y lo veíamos Ayer Miguel Ángel La gente Que trabaja Acá Necesita También Su fuente De ingreso Porque Si no venden No ganan Recursos Porque Muchos De los locales Por no decirla Todos Trabajan En base A comisiones También Entonces Hay que Entender Ese Punto de vista Lo importante Es que Si la gente No necesita Venir al portal No lo haga Y evite Su asistencia Solo Lo sea En caso De Extrema necesidad Así es Si Fíjese Que está Viendo La realidad Incluso Cuando uno Lo proyecta Esto De los jugadores De fútbol Carlos Hoy día En la tercera Nivel nacional Dice Cristian Canío El histórico Del Ñelol Que cobró 160 mil pesos En la AFC Nunca había ganado Tampoco Ni cuando era cadete Es la situación La realidad Cuando se tiene que acoger La empresa Se tiene que acoger La PYME A estos Sistemas De mantención De sueldo Pero que No se respeta El sueldo Que se tiene En definitiva Es un porcentaje Que se genera A través del aporte Del empleador Y también Del seguro Sesantía Que tiene La administradora De fondos De sesantía Bueno Es una realidad Que hay que ir Enfrentando Aquí evidentemente Y comparto Con nuestros seguidores Las opiniones Son muy encontradas Por esto mismo Porque hay gente Que dice Bueno Si no trabajamos No comemos Y claro El portal Es fuente laboral Para muchos Trabajadores En nuestra ciudad Carlos Vemos que Los carros También son sanitizados Ahí vemos A una señora Que está con su Alcohol gel En mano Si justamente Están limpiando Cada instante Los espacios Que es lo que Estamos viendo En este momento En las imágenes De Carlos Morales Lo vimos Así que quisimos salir Y también Para aprovechar De mostrar Como está Avenida Alemania Donde se ve Sabes que Se siente Una capita De humo Recordemos Que hoy día Estamos bajo La primera Emergencia ambiental Y se ve La capita De smog Por lo menos Acá en Avenida Alemania También hay Personal de carabineros En las afueras Del portal En este En esta reapertura Por ejemplo Mira Te voy a mostrar Algo curioso El ascensor Tiene el aforo De una sola persona El ascensor Que es para Personas Adultos mayores Embarazadas Y personas En situación De discapacidad Solo una persona Puede entrar al ascensor Que es la forma Más bajo Que vimos Al interior Del portal Temuco Que va a estar Funcionando De 10.30 A 19 horas De lunes A domingo Y con horarios Distintos Para algunas tiendas Por ejemplo El supermercado Tiene un horario Preferencial Que es de 8, 9, 30 Horas Y los domingos Y festivos De 9 a 10 De la mañana Un horario preferencial Cerrados Para que quede claro La duda Que teníamos Está cerrado Patio de comida Restaurante Juegos infantiles Y el cine Se encuentran Completamente Cerrado Miguel Ángel Y con eso Respondemos A la pregunta De la gente Que estaban Haciendo A través De las redes sociales Estuvimos aquí Y conocimos Cómo está funcionando El portal Temuco Con esta nueva normalidad En su reapertura El día de hoy A las 10 y media Va a estar hasta las 7 de la tarde Abierto Miguel Ángel De las 11 y media De las 11 y media Empezển a la parte De las 10 y media